Un poste del tendido eléctrico representa un peligro para los residentes y transeúntes en la avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, yo quiero hacer un llamado a la gente del norte, que hubo un accidente, un vehículo chocó ese palo de luz y está cayéndose. Está casi en el suelo, es los alambres que están sosteniendo. Y que resuelvan, que resuelvan. ¿Dónde está ubicado? En la avenida Libertad, en Sánchez Duarte. Próximo al liceo de Silapepí. ¿Qué tiempo tiene ya ese palo? Tiene ya varios meses, sí, meses tiene, sí. Y no hace nada. Está a punto de caer ya. Sí, no está casi en el suelo ya. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.